¡Hola Gatosaurios del Planeta de Tuno! Yo soy Sierra Gatos y me gusta el cereal Bienvenidos a un nuevo video donde vamos a estar viendo un unboxing de un control Como ven aquí ya lo tenemos porque pues yo ya lo abrí, venía empaquetado Porque estuve probando el control para que servía El control se conecta por USB, así que tengo por ejemplo un celular para que les dé una demostración de como se podría conectar Ahí vamos a desbloquear el celular y para conectarse pues obviamente deben que ir a su Bluetooth Debo que ir a ajustes que está aquí y nos metemos al Bluetooth Y como ven antes de conectarlo pues obviamente se deben que ir hacia el control y presionarle el botoncito de medio Que sería este que dice mi, lo apretamos y cuando ya esté como que palpitando Ahí ya va a estar, o sea como que puesto como visible para dispositivo Bluetooth Aquí le damos un clic y se va a conectar, como ven ahí ya se conecta, es bastante rápido su conexión hacia los celulares Y estaría prendido ahí el botón porque pues ya está conectado Ahora lo que les quería mostrar es de que si tienen Minecraft Pocket Edition Pues lo van a estar pudiendo ocupar para estar jugando mucho más, mejor el juego Como ven también se puede mover el celular Si le dan clic o si se acerca la cámara, no sé si se puede ver Pero se está moviendo y puedo cambiar de página Si me bajo hasta abajo ahí van a ver que lo puedo cambiar de página Ahí como ven se cambia y puedo regresar Así que está bastante bien, puedes mover hasta tu propio celular sin tener que estarle dando clic por si te da flojera Y bueno vamos a meternos al Minecraft, también se pueden ir a inicio dándole clic aquí Se va automáticamente a inicio Vamos a abrir el Minecraft aunque lo hubiera abierto con el teléfono Con el control pero bueno Aquí como ven tenemos el Minecraft aunque ya se hizo de noche Ok me mataron Ya se hizo de noche no van a ver nada Así que dejen creo otra partida a ver si salimos de día Porque si no no van a poder ver nada Vamos a ponernos en modo survival Y vamos a iniciar Como ven aquí estamos Y van a ver que puedo mover pues el Minecraft con el control Puedes hacer todo lo que puedes hacer en Minecraft Como si le apretan esta teclita pues se ponen en tercera persona Pueden estar viendo en cualquier tipo de cámara Y pues podemos caminar, podemos brincar, podemos romper los bloques Podemos poner los bloques Aquí como ven agarramos nuestros bloques Y los podemos poner Para la gente que juega mucho Minecraft Pocket Edition Pues está bastante bien porque pues tendrías como que una ventaja Para las demás personas que juegan en celular Porque en celular es un poco incómodo Como ven si yo lo agarro pues como que yo siento como que es muy incómodo Como ven debo que estarle haciendo así Y de vez en cuando no da click y todo eso O sea para mi es incómodo No sé para la gente que sea experta en Minecraft Pocket Edition Pero pues este control te va a dar una ventaja Que es bastante O sea es una super ventaja Porque cuando estás jugando en modo PvP Pues van a poder estar moviendo más rápido su cámara que los demás Van a poder estar dando mucho más rápido los clicks Y van a ser pro players Y como ven para esto sirve este control Se pueden lanzar igual a la computadora Se pueden lanzar a las tabletas A todo lo que tenga bluetooth se pueden lanzar Pero como por ejemplo los que saben de PC Pues vas a tener que modificar algunas cositas Para que te funcione correctamente en tu computadora Y bueno si es que quieren este control Pues yo solo les mostré Minecraft Tiene también otra aplicación Que te agrega muchos más juegos Pero como mi canal es de Minecraft Pues yo solo le enseño A la gente que está interesada en Minecraft Porque pues obviamente están suscritos a este canal por Minecraft Les enseño el Pocket Edition Por si quieren tener una pequeña ventaja Pues les recomiendo que se compren este control Está bastante barato Y pues su calidad está bastante bien Y aparte está de color negro O sea es un color muy suculento Y bueno pues la marca es mi Y lo tendrán en la descripción El producto si es que se lo quieren comprar Y bueno no se olviden dejar su me gusta favorito Y suscribirse al canal si es que no lo están Recuerden que tienen mi Facebook y mi Twitter en la descripción Y nos vemos en un siguiente video Igual dejen su me gusta para apoyar este video Y traer más reviews de cosas suculentas Y bueno esto era todo Y nos vemos Adiós